El gobierno español Pedro Sánchez anunció hoy que España alcanzó un acuerdo sobre Gibraltar en la relación futura de la Unión Europea con el Reino Unido, una vez que este país salga del grupo. Por lo que mañana domingo votará a favor del proceso denominado Brexit. En una declaración institucional realizada en el Palacio de la Moncloa este sábado, Sánchez expuso que tanto el Reino Unido como la Comisión Europea y el Consejo Europeo aceptaron las peticiones españolas sobre Gibraltar, colonia británica en la costa surespañola. España ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar. El Consejo Europeo se va a celebrar el día de mañana, y Europa y Reino Unido han aceptado las exigencias que había marcado España, y en consecuencia se levanta el veto, y se votará a favor del Brexit. Sostuvo que para España la integridad territorial, la soberanía nacional y la situación de campo de Gibraltar, el territorio español que rodea la colonia británica, son cuestiones de Estado y forma parte de la defensa de sus intereses nacionales. Indicó que se busca un desarrollo equilibrado entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, una relación fructífera y estrecha, y a una prosperidad conjunta. Una vez que la retirada de Reino Unido con la UE se produzca, la relación política, jurídica y geográfica de Gibraltar con la UE pasará por España, interés nacional, prosperidad conjunta y España como pilar fundamental de esa relación. Sobre las garantías para aceptar el acuerdo, sostuvo que por primera vez se logró una declaración conjunta que descarta que el artículo 184, en discordia entre España y Reino Unido, sea aplicable a la relación futura incluida en el ámbito territorial. El gobierno británico reconoce por escrito esta interpretación, y el gobierno de España le da un valor trascendental al reconocimiento por escrito por parte del gobierno de Reino Unido de esta cuestión. Refirió que en la declaración política del Brexit, se refuerza la posición de España como nunca de cara a negociaciones futuras con Reino Unido sobre Gibraltar, que son las más trascendentales porque se va a tener que hablar de la cosoberanía. Hemos obtenido una declaración política conjunta del Consejo Europeo y la Comisión Europea que es histórica, y sienta las bases de una nueva forma de abordar la relación con Gibraltar a nivel europeo. Precisó que se excluya a Gibraltar de la negociación entre Reino Unido y la UE, lo que permitirá a España tener una vía directa con el gobierno británico. Asimismo, exige el acuerdo previo de España para negociar cualquier acuerdo de la UE que implique a Gibraltar, lo que garantice que los ámbitos de negociación futura sea de interés español y conforme a su interés político. España logra carta de los presidentes de la Comisión Europa, y del Consejo Europeo ratificando las exigencias españolas. España logra un triple blindaje histórico con el que puede abordar definitivamente con Reino Unido el futuro de Gibraltar. Manifestó.La posición de España en este asunto se basa en su reivindicación histórica de soberanía sobre el territorio, ocupado por Reino Unido desde 1713 conforme al Tratado de Utrecht. ¡Gracias!